Tu me llenas, tu fuego me quema Tu me llenas, tu fuego me quema Señor tu eres mi Dios, en ti confía mi alma En Dios, Señor tu eres mi Dios, en ti confía mi alma Señor, tú eres mi Dios, en ti confía mi alma En Dios, Señor, tú eres mi Dios, en ti confía mi alma Tu fuego me sube, 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 me eleva las nubes, nubes, nubes Y no lo puedo controlar, no tengo que gritar Tu fuego me sube, 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 me eleva las nubes, nubes, nubes Y no lo puedo controlar, no tengo que gritar Porque eres Dios, mi creador, mi redentor, mi salvador Porque eres Dios, consolador, y en ti encontré amor Nada me apartará de ti Nada me apartará de ti Señor, tú eres mi Dios, en ti confía mi alma En Dios, Señor, tú eres mi Dios, en ti confía mi alma Señor, tú eres mi Dios, en ti confía mi alma En Dios, Señor, tú eres mi Dios, en ti confía mi alma Yo ves mi pastor, nada me faltará Y ahora es mi pastor, nada me faltará Porque eres Dios, mi creador, mi redentor, mi salvador Porque eres Dios, mi consolador, y en ti encontré amor Nada me apartará de ti Nada me apartará de ti Señor, tú eres mi Dios, en ti confía mi alma En Dios, Señor, tú eres mi Dios En ti confía mi alma Señor, tú eres mi Dios, en ti confía mi alma En Dios, Señor, tú eres mi Dios, en ti confía mi alma Oye, damas y caballeros, le presento al primer protagonista de este capítulo El dador de la vida El Rey de Reyes Y Señor de señores Yeah Jesucristo You know Ajá, ajá Oye Oye Esto es T-Buy Music Un hit just records Oye Oye Estamos bendecidos Otro nivel El nivel Chiat